Queridos compañeros y compañeras de las distintas agrupaciones, la verdad que hoy triste por partida doble, digo triste por partida doble porque por un lado hoy nos juntamos para recordar el paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón, conocida mundialmente como Evita. Un 26 de julio del 52 nos dejaba con tan solo 33 años, pero nos dejaba un legado inmenso desde lo político. La mayoría del pueblo argentino aquel 26 de julio del 52 lloraba y lamentaba su pérdida y algunos infames e hipócritas escribían Viva el Cáncer y festejaban en sus casas millonarias esa oligarquía que celebraba que había fallecido, que ya no era parte de la defensa de los más humildes, quien fuese la banderada sin lugar a duda de los humildes. Y digo triste por partida doble porque hoy esa oligarquía que celebraba ya en el 52 la partida de Evita y que empezaba a tejer el golpe de Estado que más tarde iba a derrocar a la general Perón, hoy nos gobiernan. Hoy nos gobiernan y lamentablemente por el voto democrático. Digo lamentablemente por el voto democrático no porque la sociedad se haya equivocado, no porque cuestionemos la democracia, porque quienes somos justicialistas, quienes creemos en el legado de Evita y de Perón, creemos profundamente en la democracia y somos muy respetuosos de ese voto popular. Pero digo lamentablemente por el voto popular porque ese voto popular estuvo conducido hacia ese lugar a partir de los engaños mediáticos, esos medios que hoy nos siguen engañando, que representan aquellos que cuando gobernamos nosotros nos viven criticando, que dicen que fue una década perdida cuando Néstor en el 2003 y Omar en lo local se hacían cargo de sus cargos en el Ejecutivo, no se sentaron a explicarle a la sociedad y a la gente que habían recibido una pesada herencia. Se hicieron cargo, se hicieron cargo y en un corto plazo de tener un municipio que estaba absolutamente quebrado, que no tenía vehículos, se debía a la boleta de la luz de los centros de salud, se hicieron cargo y pusieron prontamente adelante y sacaron adelante el municipio y ni que hablar de las conquistas sociales que vinieron de la mano de Néstor y Cristina. Por eso hoy tenemos la obligación para aquella frase con la que empezaba el acto de volveré y seré millones que decía Evita, seamos cada uno de nosotros partes de esos millones que van a significar la vuelta de Evita, que van a significar la alegría para el pueblo argentino, que van a devolverle el proyecto y el programa de inclusión porque los días más felices, sin lugar a dudas, fueron y serán peronistas. Este es el desafío que tenemos hoy, nuestra tristeza no nos tiene que impedir copar las calles, trabajar todos juntos para hacerle entender, como decía Perón, son todos peronistas, lo que pasa es que hay muchos que no se han dado cuenta, aquellos que creyeron en esos cantos de sirena que nos vendían un cambio y están las muestras de cuál es el cambio y qué significó ese cambio. Tenemos que salir a militar como nunca para que la alegría otra vez esté en las calles, porque la alegría hace que haya trabajo, que haya inclusión y que el polonismo gobierne en lo nacional, en lo provincial y que siga en lo local. Muchísimas gracias compañeros, mantengamos viva la memoria de Evita en las calles y militando como nunca. Muchas gracias a todos.